No me acuerdo nada Y obviamente no lo hemos guardado Porque como me ha dicho el carter El cartero que era una mierda Sabes que ha pasado por aquí a dejarme el paquete Y me ha dicho eso es una mierda Iría a grabar contigo Pero estás a miles de kilómetros De donde vivo, ningú De donde eres Te como, voy a hacer por los bits Tú, que se me ha acordado Hay una letrita por aquí Del cartier, ¿vale?